Si mis plegarias no fueran a la Virgen sino a ti ¿Qué pensarías? ¿Qué dirías? Si de la noche soy un pedazo Del suelo que flota entre tus sueños Como una perla Te saco del oscuro Te llamo por tu nombre Y digo que no puede ser Quisiera ser alcohol Para evaporarme en tu interior Quisiera ser alcohol Para evaporarme de una vez Y sentir lo que es pasión Y sentir que soy querido Y si algún día Me miras Abrazado De tu sombra No me separes Déjame solo Sin movimiento Como una lágrima Que corre por tu cuerpo Lamiéndote toda la piel Quisiera ser alcohol Para evaporarme en tu interior Y saber lo que es pasión Y sentir que soy querido Quisiera ser alcohol O mais Lamiéndote toda la piel Lo que es también Es que coincidira Para evaporarme en tu interior El futuro Lo que es coincido Qué bueno Amor